hola amigos del canal random aprovechando que ha salido el remake del videojuego vamos a ver si hacemos un poco de clickbait positivo hoy hablaremos de resident evil 2 apocalipsis comenzamos con un resumen rápido de lo acontecido en la primera película yo habría preferido que el resumen fuera de las películas siguientes así me hubiera ahorrado el tener que verlas en fin a pesar de todo lo que pasó en la primera llegan los de umbrela y deciden abrir la colmena para investigar qué pasó pero vamos a ver alma de cántaro sabéis lo que puede provocar el virus c y vais allí sólo 10 personas y la mitad desarmados el virus te ha salido de la colmena y hambre la busca sus principales científicos para encontrar la forma de detenerlo también se llevan a la hija de uno de ellos pero una hormigonera en viste el coche donde viajaba además de darse a la fuga fijaos lo potente que fue el golpe que hizo que se invirtiera la imagen el caos reina la ciudad y la policía está desbordada así que y el valentine a la cual habían suspendido llega allí para poner orden y se pone a matar gente en la comisaría con la excusa de que están infectados y se va por cierto al disparar ni se mueve el percutor ni salta del casquillo ni nada esto parece el caballero oscuro la leyenda renace y una duda porque dispara las esposas de este hombre para liberarlo además si el modo de infección es a través de las mordeduras no deberías llevar algo que te proteja brazos y piernas o es que vienes de una discoteca los de ambruella han bloqueado todas las salidas y han puesto un control en el puente donde realizan la evacuación dentro de la ciudad el grupo de olivera combate a los zombies aunque bueno se flipa un poco el tío la chica a la que iban a rescatar decide aprender a volar porque la han mordido mientras tanto vemos que desaparece uno de los soldados al cambio de plano pues no sé tendrá vértigo la evacuación transcurría ordenadamente pero alguien se transforma en zombie y gil valentine lo mata así que deciden cerrar las puertas hay cosas que yo no entiendo vamos a ver vemos coches que van hasta arriba de equipaje pero en cambio nadie de los que va a pie lleva una triste mochila o maleta tan sólo les preocupa mirar de frente a la cámara el doctor ashford no quiere ser evacuado ya que su hija sigue en raccoon city así que sigue la señal del localizador que lleva la niña el hackeo que hace es de risa pero bueno el localizador le indica que está en el colegio y la ayuda más cercana está en la iglesia que son jill peyton y una periodista random la periodista se asusta e intenta huir pero al abrir la puerta se encuentra con un montón de zombies que antes no estaban ahí aparecen tres liquers dentro de la iglesia así que jill y peyton comienzan a dispararles sin conseguir hacerles daño casualmente los dos se quedan sin munición justamente en el mismo momento y casualmente aparece alice por allí con una moto y se carga a los liquers por cierto porque tienen vista predator no se supone que son ciegos tras 15 minutos de película olivera y los suyos siguen en el mismo sitio eliminando zombies pero no pueden contenerlos más después de ver a un extra que hace de zombie bailarín vemos a otro zombie que derriba una puerta y cae encima de un soldado de repente la puerta ya no está encima sino debajo de él pero cuando olivera mata al zombie la puerta vuelve a estar encima del soldado realismo y la compañía salen de la iglesia pero alice porque peyton está infectado intenta matarlo pero jill se lo impide alice despertó en el hospital fue por armas y se tiñó el cabello y se cambió de peinado o esto es un efecto secundario del virus y por qué demonios salen los zombies de las tumbas vamos a ver les mordió un topo zombie o qué pasa aquí me vais a decir o me vais a justificar que el virus sea filtrado tierra abajo hasta ahí venga no me jodas la infección ha llegado a cotas muy altas así que deciden recurrir a proyecto némesis y le envían sus armas suponemos que némesis es lo bastante listo para vestirse solo ya que en la camilla estaba desnudo pero aquí hay algo que no cuadra el calvo malvado se va directamente a matar a los stars y deja al civil vivo si querías matar stars que importaba el nivel de infección no se suponía que era una contramedida olivera y sus compañeros acuden al hospital para recoger el contenido de las cajas las cuales están vacías el ruso se ha transformado en zombies sin morir primero y ataca a sus compañeros pero como se ha transformado antes que peyton al ruso lo mordieron más tarde y peyton sigue perfectamente ashford consigue contactar con alice y les propone un trato rescatar a su hija a cambio de sacarlos de raccoon city alice les dice que si no consiguen salir antes del amanecer tirarán una bomba y todos morirán umbrella hará que parezca un accidente en la central nuclear para que nadie sepa lo que pasó allí pero y toda la gente que evacuaron acaso no irán contando lo que ocurrió allí este guión hacia aguas por todos los lados aparece nemesis y mata peyton así que ahora le toca enfrentarse a alice que parece ser que era su objetivo principal no sé si las balas rebotan en el suelo o qué es lo que pasa ya que vemos que el arma está apuntando hacia abajo pero en realidad llegan hasta el puente aunque al cambio de plano corrigen el error y ahora sí están apuntando hacia arriba nemesis la toma ahora con alice y aunque no le quedan balas sigue disparando pues porque no sé no tengo ni idea dispara y punto así que la chica huye y vemos que su doble lleva gafas alice huye de nemesis ya que es incapaz de hacerle daño finalmente consigue darle despiste tras refugiarse vemos que mágicamente tiene un dedo dislocado y digo lo de mágicamente porque vemos que el dedo estaba intacto jill y la periodista recogen al civil que sobrevivió a la matanza de nemesis que casualmente es el mismo que liberaron en la comisaría y se dirigen al colegio en busca de la niña la periodista entra en una de las clases y se la comen unos niños zombies que han aparecido allí por arte de magia y a los cuales no veremos más en la película además la cámara graba como la matan pero esto es imposible ya que la llevaba colgada de la muñeca y ahora está a varios metros de distancia ya para rematar jill entra a la clase y encuentra ángela a la cual no la había visto ningún niño zombie pero peor aún es que cuando jill agarra la cámara se está reproduciendo el vídeo de los niños atacando a la periodista es decir alguien detuvo la grabación y alguien que nunca sabremos quién demonios es se puso a reproducir el vídeo es absurdo alice aparece en ayuda de jill y ángela y con una sábana ignífuga protege a la niña de la explosión resulta que la niña lleva también el virus dentro como alice y en lugar de tener en la fiambrera un bocadillo o unos donuts como todos los niños lleva el antivirus llegan al lugar donde está el helicóptero y comienzan los golpes vemos como olivera noquea de una patada a un tío que lleva un casco y alice aparece arriba del edificio sin que sepamos cómo llegó allí y se tira con una cuerda corriendo y va da igual al final era una trampa el dambre la quiere ver pelear a némesis y alice para ver cuál de sus dos creaciones es la más perfecta antes de empezar a darse de hostias vemos que alice tiene sangre en el labio cuando unos segundos antes no la tenía tras un intenso combate alice vence a némesis y éste se revela contra umbrella y mata a los soldados mientras tanto el resto huyen en un helicóptero por cierto como matando a los soldados a pesar de tener chalecos antibalas y el némesis de aliexpress se muere tiran la famosa bomba contra raccoon city la onda expansiva derriba el helicóptero y alice muere pero parece que logran reanimarla alice recupera la memoria de forma express y está a punto de matar a este científico con un bolígrafo pero vemos que la distancia del boli cambia según el plano al igual que también cambia en la posición de los dedos a casualmente aparecen por allí y él y olivera para rescatarla el cómo sabían que había despertado y cómo llegaron tan rápido es otro misterio más ya para poner punto y final parece que la han reprogramado fin hola soy samuel l jason que va a hacer ahora les va a preguntar sobre la iniciativa de los vengadores conocéis la iniciativa los vengadores que se deje de tonterías y dispare correcto seguro que me cargo al tanos ese recordad que si os ha gustado el vídeo darle un like y si no conocías al canal suscríbete ahora que es gratis hasta luego